¡Hola! ¡Salio de inglesas, me dice! ¡Ja, ja, ja! Y tú, bueno, el siguiente... ...a un turista que... ...mía, tú no le das. ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es? ... 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 ¿No lo filmo todo el año? Darío, esta es la reunión de la promo. Acá estamos queriendo organizar las fiestas de la promoción de 1999. No vino nadie. El calor de 50 grados como menos. Sí, la puta que nos parió. Está lloviendo. El sábado pasado no pudimos hacer porque nos pusieron ahí las pilas. Tampoco nos pusieron el dinero. Y aquella gente que no se fue, que se cague, que nos vino. ¿Una palabra, Rolfo? ¿Dónde está el organizador? ¿A vos te puso en la lista que es el organizador? Yo vi la lista. Yo vi la lista. En la tarjeta nos va. Aparece el tuyo. Así que vamos a ser responsables. Cualquier cosa, reclamar a Eliana, Darío. ¿Tampa también le da? Sí. ¿Marcelo? Ah, ¿y qué? ¿Qué hizo Marcelo? Cintia Liliana Acevedo está presente. ¡Presidente, amor! ¡Presidente, amor! ¡Presidente, amor! ¡Presidente, amor! Edgar Chamila, alegre, presente. Luis Edgardo, alegre, presente. Diego, Renal Milón. Llamó y dice que tiene una recepción. No va a venir. Susana Liliana, su hijo y el marido de Ulises trabaja. Ivana Margarita Regis no sabe quién puta, eh. ¿Quién es? Esa desalada. Ah, Ivana. Luis Emilia Azula, dice que va a venir a su casa. Esta es la casa de Emilia Azula. Parece nuestra casa pero no es. ¿Qué es? Teresa Zini. Teresa Zini. Ah, Liliana la... ¿Quién de Teresa Zini? Ah, Eliana. ¿Cómo es? No, no, no. Después subimos a YouTube y queda todo nervioso. Andrea Carolina Cóceres dice que nos invitaron a la reunión porque son forros y demás. Ella iba a... ¿Los organizadores? Dice que ella no puede poner 50 pesos porque tiene plata, así que por eso es que... ¿Ah, que luego tiene plata? ¿Por qué no preguntan? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Elizabeth Cascón no va a venir. Mauricio Sebastián Ceroni no va a mandar mensaje de hablar. Es una cortada de Lorcan. Nelson Cuenca está trabajando. Marcelo Díaz recién hoy puso la plata. Marcelo Díaz borral, ¿no? Yolanda Celua Díaz no contestó los mensajes. Marcelo Díaz es organizador y pregunta a las 8 de la noche más o menos. A venir a limpiar. Dice si quiere limpiar. Ya está limpio a las 2 de la tarde acá que se mira todo el rojo. Acá el portador del césped. Nancy y Taty. Nancy y Taty Enriquez. Eh... No puede nadie invitarle. ¡Ah, güey! Así de corazón. Gladys y Taty. No puede nadie invitarle. Mariana Fernández no se le ubica. Paola Frey también. Fría tampoco. Así es la bestiana. ¿Estás presente? Borrales. La bestiana. Teresita Gómez supuestamente iba a venir con Sitia. Elizabeth González Miriam. No sé quién es. Ángel Le Désma. Ramiro Le Désma para la noche. Le Encina. Nos fuimos 10.000 veces en la casa. ¿Eh, Ángel? Le Encina. Allá están encima de lo que están limpiando. A los empleados. Le Encina. Si Le Encina lo firma dos veces en la casa. No, pero ¿qué es lo que me decido? Le Encina y Carolina. Pero no la encontramos, Le Encina y Carolina. Y tampoco. Le Añel es la que pagó. No. Le Mache. Le Mache. Guine anda juntando la... ¿Cómo no la encontramos? Guine anda juntando el lado. Mariana Roxana Limache está. Chicho que... Dice que va a venir, pero no va a venir. Mabel Cuca Mieres. No, tuve miedo por ahí en algún momento. Allá está pintando. Victoria Noelia Olivieri porque... Dice que... ¿Y qué pasó con Mariana? Se quedó donde abajo. ¿Y ahora te dejan? Sí. Estela Palacio se comunicó en la radio y dijo que iba a venir. ¿Quién es? Estela Palacio. Estela Palacio. Ah, la hacía allá la chica. Candidata al chueco allá de Yamil. ¿Eh? ¿Se acuerdan de una época ahí? Lourdes, no sé. Karina. Karina, ¿qué onda con Karina? ¿Va a venir o no? Sí, bueno. Karina dijo a Erika que sí. Erika dijo pero no, que no. Dijo que sí. Que sí venía. Cualquier cosa esa es mía, ahora le doy. No se te... Vamos a elegir ahora, no. Vamos a elegir ahora, no. Vamos a elegir ahora, no. Se haganlo, boludo. Vamos a elegir ahora, yo busco cantar presente acá de Medina y me van a elegir así. ¿Cuándo lo es paul? Claro, porque la mujer tiene que tener un papelito en un... ... una bolita secreta que va a tener abajo. ¡Exactamente! Bueno, para. Bueno, para. Pero yo... Yo... Me apoyo a las mujeres, boludo. Pero si... Yo estoy con el cupo de la mujer. El mago, el mago, ¿por qué no puede ir con los dos? Porque... ¿Una elegirá hace rato? No, pero yo estoy con el cupo de la mujer. No, pero a Medina se le puede hacer la despedida soltero. Ah, a Medina la despedida soltero. ¿No, a Medina? Claro. Sí. Podemos hacer un talibu. ¿Puedes meterle la cámara por la cabeza? Talibu, no sé. No sé dónde. En Jamaica, parece. Pero tengo idea. Estela Pérez, está confirmado. Erika Cirla Pereira, confirmado. Hoy, recién, después de 40 días o menos que se le llamó. Ana Lía. Ana Lía. Ella es en Buenos Aires. En Buenos Aires, cuca. Y... No, no sé. Ella va a tomar un avión, boludo. No, porque ella supuestamente iba a venir. No, Ana Lía. Ah, sí. Era que se me llamó el Romero a dos cuadras de mi casa. No la avicé. Lorenzo Arién. Puto. Natalia Romero. A ver si también tengo dos en la vista. La última me la doy con la boca. Florio. No, Gordo. Llegamos a Ana Pérez. Rodolfo Romero. Dílle, a mi. Dílle, ¿te quedó algo en el tintero vos? Alguna chica así, algo. Por ahí que no le invitamos. ¿Una ranita? No, no ninguna chica así que no le pite. A esta le doy. No sé te puedo. Hoy es, porque después la, mira si ya ha. Cuca, tu teléfono. Ángela Isabel Romero. Cuca. Sí. Tu teléfono está sonando. Marcela Ángela Romero. María Fernanda Sotelo. Tana, ¿qué onda? Tana, ¿qué onda? A ver, firmale, porque Tana no... Se me pasó, yo le avisé que era para... ¿Qué? La idea es que ella le iba a avisar, pero nunca le avisó. No fue así. Yo avisé que era para ti, y después yo no le avisé más. ¡Bue, boludo! Vanina viene, Darío Zequielcini viene, Federico Valdé viene, María Fernanda Sotelo está, y Alejandro Ramón Lomero. María Fernanda Sotelo no viene. Y Tacuara, que tiene artista ahora. Showman no sé qué. Showman no sé qué. ¿Hombre no es showman ahora? Hombre también. ¿Tiene una pasión? No, no viene. ¿A tu en qué? Jorge Suplicio. ¿Y qué haces? Tira la vez más corto. Manance de Jorge Suplicio. Manance. Leañez, Leañez, Leañez de Encinas, de la que trabaja en Julio César. ¿Cómo se llama? Leañez Emilce. ¿Esa viene? También está. ¿Cuántos somos? Somos 22, 23. ¿Cómo es la promoción del curso? O sea, de las tres, hacemos una. Sí. Aclaremos que había que invitar a los profesores, pero como somos... Hay una cantidad de profesores, hay menos alumnos que los profesores. Más profesores que alumnos, los cagamos. Entonces, más vale, no hacemos nada. Y quedaría a los 20 años. Los 20 años también van a poner pelotero, pero en ese caso ya los hijos van a tener 15 años. Ya el pelotero va a poner pelotero. No, no, no. Era eso. Porque quieren que estén los hijos, quieren que estén el marido. ¿Para qué? ¿Para qué? No sé. Todavía estamos los hijos maridos. Tiene un gran trabajo. Recuerda que sale por internet. Esto va a subir a YouTube, y lo vas a poder ver, así que... No sé si querías decir algo obvio a tu novio, a tu futuro, a tu esposo o algo, decirlo ya. Que lo mire, que lo mire por internet. Listo. Lamentado le he hecho corriendo a los hijos de peteja, a nivel de sancho, 10 años. Como se le he corrido a muchas de las fiestas.